Esta semana nos toca una SUV gigante, especial para la familia. Esta es la Lexus LX570. ¡Enorme! A mí me encanta todo el espacio que tiene, como todos los autos grandes, así que tiene mucho espacio atrás, me gustan mucho y además todo el lujo que tiene, con las pantallas que tiene atrás de los asientos. Bueno, las puertas tienen como un detalle de madera, son como de distintos materiales, pero está pensada también como si fuera para pasajeros. Pero me sorprende que adelante y atrás va igual de cómodo, es muy grande atrás y tiene mucho lujo. Tiene ocho asientos, es una camioneta muy grande, pesada, lujosa, pero también muy potente. Tiene un motor V8, 5.7 litros. 383 caballos. Tiene aire, pantallas de no sé cuántas pulgadas, ventas. Tiene muchas entradas, como de enchufes, ¿se dice? Conexiones, USB. Tiene hasta HDMI, no otra en la Play. Sí, ideal para hacer largos viajes, no sé, el tema del consumo. 15 millas por garaje. Qué linda calidad de materiales que tiene adentro, ¿no? El interior, viste, tiene una combinación de un cuero marrón oscuro, esto que es como madera y un cuero mucho más clarito. Tiene calentador y enfriador de asientos. Acá atrás también. ¿Ah, sí? Sí. Uh, los asientos de atrás se mueven eléctricamente. Volante con cuero marrón, también muy buena calidad, con todos los controles, obviamente. Y como una camioneta de estas características, es 4x4 y tiene tres modos de manejo. Ahora estamos en el modo confort, se puede cambiar a modo eco o a modo sport. En el medio hay una pantalla bastante grande, no sé cuántas pulgadas. Es 12 pulgadas, poco menos. Bueno, donde tenés GPS, la información de multimedia, climatizador y también tenemos acá el relojito analógico. Que es marca Lexus. Sí. Tiene un sistema de la suspensión que cuando uno necesita que sea más alta o el vehículo, se puede levantar o si uno anda en ruta, se puede bajar. Tiene este sistema en shorty, hay que acostumbrarse, la verdad que acostumbrarse porque es muy sensible. Yo todavía no he aprendido a usarlo bien a este shorty. Acá en el centro tiene una heladera, no una conservadora. Es una heladera porque se prende y enfría. Como una heladera. Claro, es una heladera, no una conservadora. Claro, pero enfría como una heladera. Sí, sí. Sale un frío que te congelas. Estoy diciendo que es una heladera. ¿Qué es? Como una heladera. Entonces ahora podemos traer helado. Vamos a comprar un helado, entonces. Buena idea. Vamos a probar la heladera. Tiene todos los sistemas de alerta, los sistemas de detección de fuera de carril, detección de autos laterales. Que tiene las ventanas muy grandes y tiene estos protectores solares que cubren toda la ventana. Entonces, si querés, podés mirar afuera y te puede entrar mucha luz. Busquen algo que no tenga. ¿Qué le faltaría a esta camioneta? La verdad, creo que no le falta nada. Tiene un gran baúl. La última plaza, la tercera línea de asientos, es totalmente eléctrica también. Calentador de volante, tiene que acá no hace falta. Tiene Wi-Fi. Tiene Wi-Fi. Y obviamente, al ser 4x4 vos podés variar en distintos tipos de modos del 4x4. Tiene cargador inalámbrico para el celular. Tiene una sola contra. El precio, casi 100 mil dólares. Obviamente, los vale porque por las cosas que tiene, los vale. Pero no está al alcance de todo el mundo. Pero tenés que pensar que tenés un vehículo para todo. Porque es para salir a pasear con la familia. Acá en Estados Unidos hay muchas ciudades donde hoy por hoy hay mucha nieve. Y sabés que tenés un vehículo que podés usarlo y salir sin problemas. La verdad es súper completa. Creo que no le falta nada. Ya vivimos una semana sobre un vehículo ideal para la familia. Sí. ¿La compraste? No, porque solamente para ir al colegio no te hace falta. Para ir al shopping. Mira, tiene un baúl re grande. Puede ir al supermercado. Es un placer viajar. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo test. Bueno, ahora nos vamos a tomar un helado. Sí. Y a probar el helado de hoy. Sí. Chau, chau. Chau, chau.